Siempre te ha enamorado de quien no debe Perdona siempre todo porque el más quiere Desea ser diferente pero no puede El odio y la maldad no están en su mente Aunque lo hayan herido si dije latente Siempre espera que vuelva su amor ausente Y si acaso regresa baja la frente Para entregarse dosis y totalmente ¿Qué te pasa corazón? Que no aprendes la lección Volviste a enamorarte nuevamente Y sigues amando perdidamente Por terco ya perdiste la razón ¿Qué te pasa corazón? Que no aprendes la lección Volviste a enamorarte nuevamente Y sigues amando perdidamente Sabiendo que después vendrá la decepción ¿Qué te pasa corazón? Que no aprendes la lección Volviste a enamorarte nuevamente Volviste a enamorarte nuevamente Volviste a enamorarte nuevamente Sabiendo que después vendrá la decepción Volviste a enamorarte nuevamente 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 Volviste a enamorarte nuevamente